hoy es el día de los abuelos en méxico que le mando un saludo a mi abuelito manuel que está en el cielo y también les mando un saludo a los niños tienen que cuidar mucho a sus abuelitos porque es lo más divino que puede tener una familia y abuelo ven a bailar conmigo mueve la cadera ¡Muy un poquito! ¡Cierto hijo que va a ir a la casa! ¡Ya con el campo! ¡Ya con los botes juntos! ¡Ya con ese papá! ¡Llegaron! ¡Ahí va! ¡Llegaron! ¡Yupi! ¡Con el arco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ese señor es muy simpático! ¡Simpático! Aunque hay comediantes que cuando envejecen pierden la gracia, hombre. ¡Este, mírenme! ¡Eh! ¡Para la atención! ¡Eh, por favor! ¡Acá, acá! ¡Alcanza la verga arriba! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh!